Este es un informe especial. Y también aquí hay varias instituciones donde la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Ática, junto a elementos de la Policía Militar del Orden Público y fiscales del Ministerio Público, están realizando allanamientos. Ya estaremos ahí para brindar informes de lo que está ocurriendo, qué están buscando y de quién es la propiedad de esta vivienda. Pero está ahí nuestro compañero Enrique Vázquez. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, licenciado Alex. Así estamos ubicados en la residencial Miramontes de la capital donde, como pueden observar, a través de las imágenes han llegado varios elementos de la Policía Militar, de la Fuerza Nacional Antimara Zipandía y otro grupo de inteligencia que ya, como pueden observar en este momento, han tomado control de toda esta zona. Tenemos entendido que es una residencia, una lujosa residencia, la que se observa en el lugar. Y parte de la información que hasta el momento han proporcionado de manera preliminar es que se van a ejecutar capturas. Van a capturar, no se sabe si a una, dos o más personas. Es la única información que se maneja hasta el momento. Esto está bastante cerca de la cooperativa de café que está aquí en este sector de la Miramontes. Reiteramos, hay personal por parte de la Policía Militar, miembros de la Fuerza Nacional Antimara Zipandía, un gran grupo de inteligencia que están trabajando porque en pocos minutos, según la información preliminar que se nos ha dado, es que se va a ejecutar una captura. No se sabe si será una, dos o más personas quienes serán capturadas, pero sí hemos podido observar cómo ya han ingresado a una de estas viviendas, por lo que estaremos al pendiente para ver más información sobre este allanamiento que ha comenzado hace algunos minutos y que, por supuesto, en HSH estamos en el lugar para poder informarles a ustedes pendientes. Nos mantenemos en el lugar para más adelante detallarles de a quiénes que van a capturar y el por qué se estaría dando la misma. Mientras tanto, regreso a los estudios principales.